Disculpe, no siento mis piernas. ¿Puede cargarme, por favor? Está bien. Es hora de bajar la montaña, Kanroji. Pensé que Iguro no era tan fuerte, pero al parecer estaba equivocada. ¡Él es todo un caballero! Sin embargo, no entiendo por qué me siento así. Regresemos. Debemos escribir el informe. No, no puedo levantarme. Mis piernas no me responden. ¿Lo dices en serio? Sí. Entonces... Tendrás que llevarme en tus brazos. ¿Pero qué estoy diciendo? Es una mentira muy tonta. Él seguramente no va a creerme. Debí decirle que me torcí el tobillo o algo así. Además, mi cuerpo... Los demonios son cada vez más fuertes. Debes tener más cuidado. Te esforzaste mucho. Ahora necesitas descansar. Gracias. Espera. Ella estaba bien a su momento. ¿Acaso quería que hiciera esto? No lo creo. Ella nunca me mentiría. No lo creo. ¡Gracias! No lo creo. Yo te había我說. Gracias.